Birdy, te enseño tres formas de tener bebés en los Sims. La primera es poder hacer el ñiqui ñiqui con tu pareja. Sería muy fácil ya que en los Sims tenemos muchísimas localizaciones, camas, duchas, cualquiera. La segunda, poder ir a nuestro teléfono móvil y decir tener un bebé probeta con, o si no, podríamos tenerlo soltera. Le damos a esto, nuestra Sim se va a una clínica y puede tener a un bebé precioso. Eso sí, tenemos una tercera opción y muy fácil. Que sería ir a un ordenador, dar la unidad doméstica, adoptar y adoptar. Por mil simoreones podemos tener a un bebé, a un infante o a un infan, un nuevo bebé. Así que Birdy, si te ha gustado, suscríbete al canal para saber mucho más.